La hija de Natasha Hyde destruyó a Lisa Vera. Antonella Olivera publicó una historia de Instagram y criticó a la integrante de Bandana, amiga de su madre. Deja de ensuciar la memoria de mi mamá, escribió. A una semana de la muerte de Natasha Hyde, Antonella Olivera, hija de la conductora, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram y apuntó contra Lisa Vera, amiga de su madre. Y quien le presentó a Raúl Beláctico Duarte, uno de los hombres que estuvo presente en la fatídica noche en Benavidez. ¿Qué es la memoria de mi mamá? Lisa Vera, por favor te pido como hija, que dejes de ensuciar la memoria de mi mamá hablando de que ella era una adicta. ¿Qué es la memoria de mi mamá? Te pido por favor, respeto. Si querés promocionar tu show por favor no utilices la memoria de mi mamá. ¿Qué es la memoria de mi mamá? ¿Qué es la memoria de mi mamá? Estoy destruida por lo que decís ya que sé que mi mamá te quería mucho, publicó Antonella en su historia. ¿Qué es la memoria de mi mamá? ¿Qué es la memoria de mi mamá? Sanabara Jai talló una carta oculta de su madre. einmal original que el padre de mi mamá se maestró en laina de su padre. ¿Qué es la memoria de mi mamá? Antonella Olivera encontró en la casa de la mediática una emotiva carta que nunca pudo hacerle llegar a su hija. La hija de Natacha Haidt, Antonella Olivera de 20 años, estaba en Brasil de vacaciones junto a su tío Ulises cuando ambos recibieron la trágica noticia de la muerte de la conductora y regresaron automáticamente al país. ¿Qué es la historia de Natacha? Además de contar su contenido sin poder contener las lágrimas. Revisando las cosas de mamá encontré una carta, del año 2004, cuando ella fue a España y la aceptaron en gran hermano, empezó con su relato la joven. Al instante ella se emocionó y el hermano de Natacha Haidt dio un contexto a esa carta. Ella se quedó con el papá. Es una carta que mi hermana le quiso mandar a Antonella y se ve que no pudo. Pero escucha todo lo que le escribió en el 2004. Decía que todo lo que había hecho ella era por mí. Que se había ido hasta España para cumplir nuestro sueño, de tener una casa y estar bien. Me decía que me amaba, entre otras cosas. Imagínate yo, que nunca recibí esa carta. Ahora que me la arrancaron y no la tengo, encuentro esa carta, expresó la hija de Natacha conmovida. Liza de bandana rompió el silencio. Liza de bandana rompió el silencio. La integrante del grupo pop, se refirió a las declaraciones de Ulises Haidt, donde había mencionado que ella le había presentado a su hermana a los testigos de la muerte. Fue Ulises Haidt quien dijo que Liza Vera, integrante del popular grupo bandana, fue quien le presentó a las personas que luego serían testigos de la muerte de la conductora. . Liza Vera la llevó a comer de canje ahí, así que estaría bueno que ella cuente quiénes son estas personas, declaró recién llegado al país desde Brasil. . Tras las declaraciones del joven, Liza aseguró No voy a hablar con los medios. Estoy a disposición de la abogada de Natacha. . . Mientras que en su perfil de Instagram, donde tanto ella como Natacha tienen varias fotos y videos juntas, publicó un descargo con una foto junto a Haidt. . Estoy devastada con la noticia, mi hija la adora No encontramos consuelo en nada. . . . . Respecto al hecho y cómo sucedió, me voy a comunicar con el DR Cipolla para ponerme a disposición de lo que sea si es necesario. . 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 Ella se quedó con el papá. Es una carta que mi hermana le quiso mandar a Antonella y se ve que no pudo. Pero escucha todo lo que le escribió en el 2004. Decía que todo lo que había hecho ella era por mí. Que se había ido hasta España para cumplir nuestro sueño, de tener una casa y estar bien. Me decía que me amaba, entre otras cosas. Imagínate yo, que nunca recibí esa carta. Ahora que me la arrancaron y no la tengo, encuentro esa carta, expresó la hija de Natacha conmovida. Lisa de Bandana rompió el silencio. La integrante del grupo Pop, se refirió a las declaraciones de Ulysses Haidt, donde había mencionado que ella le había presentado el silencio. a su hermana a los testigos de la muerte. Fue Ulysses Haidt quien dijo que Lisa Vera, integrante del popular grupo Bandana, fue quien le presentó a las personas que luego serían testigos de la muerte de la conductora. Lisa Vera la llevó a comer de canje ahí, así que estaría bueno que ella cuente quiénes son estas personas, declaró recién llegado al país desde Brasil. Tras las declaraciones del joven, Lisa aseguró no voy a hablar con los medios. Estoy a disposición de la abogada de Natacha. Mientras que en su perfil de Instagram, donde tanto ella como Natacha tienen varias fotos y videos juntas, publicó un descargo con una foto junto a Haidt. Mientras que en su perfil de Instagram. Estoy devastada con la noticia, mi hija la adora no encontramos consuelo en nada. Mientras que en su perfil de Instagram, me voy a comunicar con el DR Cipolla para ponerme a disposición de lo que sea. Ya que mi participación en el evento que se quería realizar fue una sola vez en una cena que fui con mi hija y nada más. ¡Suscríbete al canal!